Así es, vamos a... ya volvemos con Eduardo, pero vamos a retomar con Max Frick, esta vez por la evacuación del Liceo de la Starria, por una supuesta explosión ahí en Providencia. Habría conmoción entre estudiantes y apoderados. Tú nos puedes contar, Max, respecto a lo que ocurrió ahí. Buenas tardes nuevamente. Hola Humberto, muy buenas tardes. Estamos acá en Avenida Miguel Claro, Pedro Fica nos va a mostrar en vivo. Está el GOPE de Carabineros acá, trabajando al interior del colegio y efectivamente los alumnos que estaban al interior del establecimiento educacional municipalizado acá de la Comuna de Providencia, fueron evacuados y la jornada de la tarde, que entraba a las dos, no han salido aún porque... perdón, no han entrado aún a clases porque está trabajando personal del GOPE en el interior de este lugar. Aparentemente habrían sido dos elementos explosivos, pero de ruido, los que habrían detonado el interior del colegio. Por eso está trabajando en estos momentos personal especializado del grupo de operaciones policiales especiales que son los encargados de detectar que contenía este artefacto que aparentemente sería de ruido, pero aún no se puede descartar nada. Ahí viene otro carro del GOPE en estos momentos por calle Miguel Claro para seguramente complementar el trabajo que están realizando los especialistas en este lugar. Están los alumnos afuera a la espera de que se pueda dar un ingreso seguro a este lugar. Hay que recordar que hay que tener certeza de que no exista otro elemento explosivo en el interior que pueda poner en riesgo la seguridad de los alumnos, de los paradocentes y también de los propios docentes, funcionarios del colegio que se pueden ver expuestos a esta explosión. No sabemos si esto se produjo dentro de una sala, en algún área común, en un patio, no tenemos conocimiento de eso, por lo tanto vamos a tener que esperar la versión oficial de carabineros que está trabajando al interior del lugar. Vamos a ver si podemos conversar con algunos apoderados o los propios alumnos que tengan información de lo que ocurrió. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Televisión Noticias. No sé si le han entregado alguna información de lo que pasó al interior del colegio. No, solamente hablé con un carabinero y me contaba de que hubo dos explosiones en el baño de bombas caseras. En los baños del colegio. En los baños del colegio. Mira, ahí tenemos un antecedente nuevo. Las explosiones fueron en el colegio, pero no sé si ahora irán a tener clase los niños de la tarde. Mi hijo viene en la tarde, pero estoy a la espera, si no me lo llevo. ¿Y supo usted si cuando se produce esta explosión en los baños de esta bomba de ruido, habían alumnos en el interior de los baños? No, no sabría decirle por qué esa información solamente me dio el carabinero al que le consulté, porque me extrañó que hubiese tanto personal acá y que salieran del liceo. ¿No ha habido ninguna respuesta oficial por parte del colegio? No, porque... ¿No ha salido nadie a hablar con ustedes? No, nadie, porque está todo cerrado. Está a la espera del ingreso, pero no sé nada más. Por eso estoy esperando qué es lo que va a pasar. Perfecto, le agradezco mucho. Bueno, hay una apoderada, Patio Humberto, que nos daba cuenta de esta situación. Fue en el baño y ya tenemos un poco más de certeza. Serían dos elementos los que habrían explotado el interior del baño. Y viene más personal del GOPE llegando acá hasta el colegio. Esta es la entrada de Miguel Claro, que es el acceso al colegio en la jornada de la tarde y también de la mañana, las salidas por el otro lado de Providencia. Por eso están todos los alumnos acá esperando qué determinación se va a tomar por parte de la policía. Si es que efectivamente se puede ingresar al colegio, seguramente deben estar realizando los peritajes respectivos en el baño para saber de qué estaban compuestas estas bombas, que aparentemente solo habrían sido de ruido, pero no hay que descartar la presencia de algún elemento que después se pueda periciar en laboratorio como algún tipo de pólvora. Eso es necesario hacerlo. Es un protocolo. De hecho, si fuera así, inmediatamente este procedimiento lo debería tomar la Fiscalía Metropolitana Sur, que es este organismo del Ministerio Público, que tiene la absoluta investigación de todos los artefactos explosivos. Tienen ese mandato por parte del Fiscal Nacional, por lo tanto serían ellos los que deberían determinar qué va a pasar en este lugar. Estamos viendo imágenes de Pedro Fica en vivo con personal del GOPE que están sacando algunos elementos desde el carro en el cual llegaron, probablemente para retirar los elementos que quedaron producto de esta explosión que habría sido doble de dos elementos al interior del baño del Liceo de las Tarres, que en estos momentos está evacuado y no se sabe si las clases en la tarde van a ser suspendidas o los alumnos después de la inspección podrán ingresar al colegio. Bueno, y aunque sean solamente homas de ruido, tampoco hay que descartar que haya otros de estos artefactos en otros lugares del establecimiento. Así que por lo mismo, claro, lo más probable es que las clases sean suspendidas. Sin embargo, vamos a esperar y si es que hay más información, vamos a volver contigo para actualizar la noticia, Max. Muchísimas gracias, como siempre.